8-22, ¿quién dice? Anda borracho el güey, anda borracho el güey ¿Cumero? Ándale pinche morirlo, eh ¿Tú? No, no te hagas pendejo, güey 8, ahora, pendele No hay aplausos, no hay gritos No va a haber discos Cuando voy a un palenque y entra esa canción la gente grita Las señoras aplauden, los muchachos corren y me besan Los viejos se empiezan a desabotonar el pantalón Pero hasta ahí nomás llegaron El que la ve y se grita, ¡suéltale! ¡Ese grito! ¡Que se oiga hasta muestra! Probablemente ya De mi casa Y mientras tanto yo No me he querido oír Que quieras tú volver Me cuentes Hoy todavía Por eso me estoy En el bar De siempre En la misma ciudad Para que tú al poder Y sea Toma ayer Probablemente estoy Se me olvidaba que Te habíamos Que nunca volverás Y que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez La que solo yo Te quité Hoy Padre mío Dicen que me quieres mucho Y ya me quieres pintando la casa Por eso me estoy Y ya me quieres Se me olvidaba de que habíamos terminado, que nunca volverá, se me olvidó otra vez. Y otra vez, se me olvidó, que solo yo te mando un 20, tú, 20, tú, y te quise. Hoy, ¿están contentos? Les mando un saludo bonito, no pueden llegar allá, el cable es muy corto, el cable es muy corto, déjala que se va a caer la chamaca tú, me la empujes cabrón, también tú lo chingues. ¿Sí? ¿También? ¿También? ¿Sí? ¿Y tú eres su marido qué cosa? Me lo tiene muy cortito, a ver, déjame permiso. ¿Sí es su marido? ¿Pero algo quiere? ¿Algo quiere y no es dinero? Tú presta la atención y lo demás, ahí veremos. ¿Será que hay aquí las listas o no hay? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? ¿Dónde hay otra parte? ¡Ay, mira la extraterra esta! ¡Ay, desgraciada pelona! Te mando un beso. Ahí está tu marido, el panzón. ¿Es tu novio? Por fin, ¿quién es la mujer de los dos? ¡Ay, Dios mío! ¡De veras, de veras, de veras! Señores, todo es un show, por favor, no lo vayan a tomar como grosería. Hablando, digan, no, 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 el Juan Gabriel vino y nos insultó. Es más, les digo una cosa que quede claro, yo no soy gay. ¡Que no! ¡No soy niña, no soy niña! ¡Soy mujer! ¡Ay, no! ¡De veras! Hablando sobre maricones, fíjense que sí. Yo sí fui gay, hace tiempo fui gay. Pero conocí a un camarógrafo chaparrete y panzón. Hace como veinte días y me dice, Juanda, ¿qué chido le ves al? Las viejas se calientan luego, luego. Ya señora, ya tiene una niña confórmese. Y total que me convence que me lleve a un hotel. Compró tres botellas de tequila, dos cajas de cervezas y de paso, dos veintores para la cruda de mañana. Tres días y cuatro noches y que me convence. Yo desde ese día dejé de ser gay. Gracias al señor de la cámara. Un aplauso para él, por favor. ¡Aplauso! Y ya desde hace veinte días dejé de ser gay. Y ahora, ahora soy mujer. ¡Aplauso a mi marido! ¡Aplauso! ¡Va a suerte! ¡Va a suerte! ¡Echelegan a pelón! Si no, lo van a mandar con José Sánchez Suárez. O con la señorita Laura. ¡Qué más, desgraciado! ¡Prepárame, Diego! Inocente, pobre amigo. ¡Necesito un hombre que esté pelón! ¡Aparte de mi marido! ¡Ven para acá, pues, pendeja perra! ¡Estás queriéndome, amiga, desde hace rato! ¡Ya perra, ya perra, ya perra!